¿Qué tal amiga y amigas de Recomiendo Automóvil? Por favor, reciban la más cordial, como siempre, de todas las bienvenidas posibles a este nuevo video. Hoy, grabando desde un lugar maravilloso, precioso, completamente recomendado. Centro de eventos, casa mayor de Chena, piscina, canchas de fútbol, canchas de tenis, padel, tremendo centro de eventos y mucho más. 100% recomendado. Te voy a dejar aquí el link abajito. De la página web para que puedas ingresar y puedas ver más detalles. ¿Verdad? Súper bueno. No solamente vinimos a recomendar este centro de eventos, sino que también, tal como viste en el video, ¿Realmente vale la pena adquirir un Mazda Sedan año 2018 como una real alternativa de compra? Eso y mucho más vamos a ver en este video. Quédate que comenzamos. Bueno, este es un modelo bastante conocido ya en el mercado nacional. Ustedes, todo el mundo lo conoce. Esta nueva versión, con este rediseño de la máscara y no solamente la máscara, sino que también del motor. Este es un vehículo del año 2018 que hasta el momento tiene 40.000 kilómetros. Más adelante vamos a estar hablando de sus capacidades técnicas y todo, pero básicamente contarles que, sí, realmente fue un logro lo que hicieron en aquel entonces los diseñadores. Porque el modelo anterior, que si no lo recuerdan, te voy a dejar aquí una foto, mirela. Si estás de acuerdo como yo, no era el modelo más bonito. Era bastante feíto, por decirlo de alguna forma. Pero, lo que lograron aquí es maravilloso. Es precioso. O sea, rediseñaron completamente el frontis, la parte trasera, lateral, o sea, por todas partes. Pero, lo que más me gustó de lo que hicieron fue esta máscara. Esta máscara que tiene como una mezcla entre elegancia, deportividad, un poquito de agresividad, que no viene mal hoy en día. Pero, podemos encontrar faros halógenos. Esta máscara, esta entrada de aire, que prácticamente se transformó como en el emblema principal de todos los modelos Mazda. Porque lo podemos encontrar en este modelo, en el Mazda 3, en el CX-3, en el Mazda 6, CX-9. Y todos los modelos que ahora están viniendo. Pero, también cuenta aquí con unas pequeñas entradas de aire para poder ventilar de mejor manera el motor. Acá encontramos lo que son los espacios disponibles para poder poner unos neblineros. Creo que en el modelo nuevo, ya no viene este espacio. Pero, la verdad que no entiendo por qué. Pero, ahora hay que esperar que lo que dicen. La única diferencia que tienen con el modelo nuevo, especialmente el automático, es que los faros los adelgazaron. Como que, básicamente, ahora están transformando todas estas máscaras cada vez más parecidas a lo que es como el Mazda 3. Que es bien chiquitito, lo que le da como más elegancia, más deportividad. A mí, la verdad que me encanta este vehículo. Tiene una muy buena presencia por el precio que tiene. Y más hoy en día, los precios de estos modelos usados, te lo voy a decir después. Aquí, por el costado, podemos encontrar un largo de un poco más de 4 metros de largo. Alto, 1,50 metros. Y la altura libre del suelo son unos 16 centímetros. En lo que son los zapatos del vehículo. Encontramos llantas en todas sus ruedas, obviamente. Aro 15, de 185, 165, Dunlop. Muy buen neumático. Y la única diferencia con los modelos del Mazda 3, es que acá encontramos lo que son frenos de disco, pero en la parte trasera son frenos de tambor. Pero, de ahí vamos a hacer unas pruebas de frenado de emergencia, en donde te voy a demostrar que, pese a que no tiene frenos de disco en las 4 ruedas, este vehículo responde muy bien. Debajo del capó, aquí encontramos un motor de 3 cilindros aspirado. ¿Qué significa aspirado? Muchas veces me han preguntado, oye, ¿por qué algunos dicen turbo, otros aspirados? Bueno, básicamente es que la inyección de aire, de oxígeno, al motor es de manera natural o también atmosférica, como le llaman en muchas partes. El turbo es un aparatito, en palabras simples, que inyecta mucha presión de aire, lo que aumenta la combustión y, por lo tanto, aumenta la potencia del vehículo. Pero, en este caso, estamos hablando de un motor 1.5 aspirado, de 3 cilindros, que otorga 109 HP y alrededor de 104 pie de libra en torque. Acoplado también a una caja, en este caso, mecánica de 6 velocidades, pero también está la alternativa de una caja automática de 6 velocidades también. Es una caja que, hasta el momento, la verdad es que me ha sorprendido bastante, porque tiene una sensación muy suave y sin ser un vehículo deportivo. O de carácter deportivo, como lo es el Mazda 3 Sport, da una muy buena sensación de control, de respuesta. Es muy ágil la caja y la verdad que eso se agradece. Algunas de las fallas mecánicas que han sido notificadas, fallas son muy, muy raras, pero aún así se han notificado algunas, tales como Problemas en el impulsor de la bomba de combustible de baja presión, problemas en la tubería de combustible de alta presión, Bajo nivel de aceite, consumo excesivo del combustible, tirones en la conducción y fallas en el momento de arranque del motor. Aún así, la prestigiosa revista Consumer Reports estadounidense la nombró durante el año 2021 como la segunda marca más fiable del mercado estadounidense, situándose en el segundo puesto solo un punto detrás del Lexus. Con una nota final de 75 puntos sobre un total de 100, Mazda nuevamente se posiciona dentro de las 5 mejores marcas en el mercado americano, y eso también nos puede servir como referencia para el mercado mundial. ¿Necesitas comprarte un automóvil pero no sabes cuál elegir y estás cansado de recibir comentarios y consejos de todo el mundo? No más. Visita www.recomiendoautomovil.com y nosotros personalmente y de manera exclusiva vamos a realizar todo el trabajo investigativo por ti y te daremos las 3 mejores alternativas de compra que vayan de acuerdo a lo que tú estás buscando en tu futuro automóvil. Revisa el detalle de cada servicio que estamos ofreciendo y elige el que más te convenga. Llegamos a la parte que, en mi opinión personal, es la más bonita de este vehículo. El trasero del vehículo. La verdad que cambió muchísimo también con la versión anterior. Aquí les voy a mostrar una foto de lo que era la versión anterior y si están de acuerdo nuevamente conmigo, era bastante feo el Mazda. Como que en ese entonces, ese modelo como que nos daba la sensación de un Mazda. Creo que la verdad, hoy en día, con este nuevo rediseño que hicieron en todos sus modelos, realmente uno asocia Mazda con vehículos prácticos, elegancia y deportividad. Faros halógenos en este modelo. La muy útil cámara de retroceso. ¿Dónde está? Aquí está. Muy buena. El logo de Mazda 2. Y son como reflectores para la luz. No son focos ni luces LED. No se vayan a hacer falsas expectativas. En el interior de la maleta, hay algo que sí me gustaba mucho del modelo anterior del Mazda 2 Sedan. Era que las bisagras de las puertas tenían otro formato y permitían que poder ocupar la totalidad del espacio, del volumen del maletero. No como esto es que si tú tienes algo que está tocando acá, no vas a poder cerrar la puerta. No tengo idea por qué lo habrán cambiado, pero ahí yo creo que fue lo único malo que pudo encontrarle a este diseño del vehículo. Pero contamos con una maleta de casi 500 litros de capacidad. Es muy espaciosa. Y más encima tenemos aquí estos botones que nos permiten poder abatir los asientos delanteros. Por si uno necesita un espacio mayor para poner cosas más largas. Lo que sea. Muy práctico. Aquí en el interior encontramos una rueda de repuesto tamaño casi original. Es del mismo radio, pero es un poquito más delgadita. Esta maleta es muy buena. La verdad es que para una familia no vaya a tener ningún problema de espacio, siempre y cuando no seas muy cachurero para tus cosas, pero sí va a andar súper bien. Veamos una de las cosas más importantes. El ángulo de apertura a la puerta. Para poder ingresar, sí, no hay mayor problema. Es bastante bueno. Debo ser honesto, este vehículo no es el más espacioso en toda su gama. Sí. Pueden haber competidores que ofrecen una mayor habitabilidad en sus plazas traseras. Pero hay cosas que sí se pueden destacar. Es muy simple. No esperes encontrar ni entradas de USB, ni salidas de aire acondicionado. Pero sí, los asientos se sienten que van a durar mucho. Es de una esponja sólida, cómoda, dura, pero es muy cómoda. La verdad que me da la sensación de que casi es como vaya a ser casi eterno. Su distancia y su espacio. Yo mido un metro ochenta. Con el asiento al frente tengo entre tres, cuatro dedos acá de distancia. Aquí en la cabeza tengo también unos tres, dos dedos. Creo que una persona de un metro noventa. Se va a ver un poquito complicada, pero yo creo que hasta un metro ochenta y cinco sí. Puedes viajar relativamente cómodo acá. Encontramos aquí un espacio para poder guardar libro, celular, lo que sea. Lo que sí, plásticos duros por todas partes. O sea, pero si bien son plásticos duros, están bien ensamblados. Este vehículo es de procedencia tailandesa y los tailandeses allá, créanme que hicieron un muy buen trabajo al ensamblar este vehículo. Porque se nota sólido, se nota rígido, se nota que vaya a durar una buena cantidad de años. Bueno, acá es como el, yo no entiendo la verdad por qué, que les cuesta hacer un asiento un poco más cómodo para la persona que está al medio. Es como que casi esto se transforma en un castigo. El que va al medio es el que va más incómodo. Lo bueno que tiene es que encontramos cinturones de tres puntas para todos sus ocupantes. Por si no sabes lo que son las tres puntas es que es un cinturón de seguridad que tiene una punta acá, una punta acá y esta es la tercera punta. Entonces te otorga una protección mucho más adecuada que el típico antiguo de dos puntas que solamente te amarraba acá lo que es la cintura. Bien por ese lado, vemos anclaje Isofix en ambos lados. Bien por ese lado, me gusta. Y finalmente llegamos al asiento del piloto. ¿Qué me parece hasta ahora el asiento del piloto? Sí, primero que todo, las puertas. Las puertas también, plástico duro en todas partes. Pero sí, por lo menos da una sensación de solidez, de rigidez, de buen ensamblado que es óptimo para este tipo de vehículos. Si realmente tú quieres un vehículo que te dure muchos años y de muy buena manera, tienes que preocuparte de estos puntos porque son importantísimos. Los asientos de acá adelante son muy parecidos a los de atrás. Sí, lo mismo, esponja, dura, pero bastante cómodo. Es un vehículo bien agradable. La única diferencia, por ejemplo, si lo comparamos con el hatchback o la versión sin maleta de este que es fabricado en México, el asiento del piloto da la sensación de que te abraza un poco más. Es como un poco más rígido, este es más abierto aquí en esta parte. Eso vendría siendo la única diferencia, pero principalmente todos comparten este mismo manubrio o volante, como quieran llamarle, que está forrado en un ecocuero que sí, da una muy buena sensación al tacto, como de que es un escalón un poco más alto. Encontramos los controles de mando del voice control, del volumen de la radio y para cortar y tomar llamadas telefónicas. Acá en el panel encontramos un velocímetro analógico en el centro, bastante bonito, agradable, simple. Y por los costados tenemos dos mini pantallas digitales que por un lado nos da lo que son las revoluciones del vehículo y por el otro el indicador del combustible y lo que son la información del computador a bordo, como el rango, el consumo promedio y otros datos más. La pantalla es una pantalla táctil de 8 pulgadas, bastante simple. Piensen que este vehículo fue uno de los primeros en incorporar este tipo de pantalla, así que no es la pantalla más rápida, no es la más sensitiva del mundo, pero cumple su función de muy buena manera. La única diferencia es que apenas empezamos a andar, por medida de seguridad, ya no puedes manejar la pantalla desde acá, sino que tienes que utilizar lo que es este joystick central aquí, que es muy cómodo, es muy bueno. Vamos a sacar mi vasito de jugo. Tiene aquí un espacio bastante cómodo donde uno puede apoyar la mano para poder mover todo el aparataje que incorpora, aquí está el volumen, sí, bastante bien, correcto, muy agradable. Hay muchas personas que no les gusta esto de tener acá, que debería ser pantalla táctil, pero cuando tú estés manejando, esto es mucho más práctico y más fácil de usar que la pantalla táctil. Mismo caso pasa para algo que yo aquí agradezco, que sigamos manteniendo lo que son los controles de la climatización físico, como toda la vida lo hemos usado. Esto es muy simple de manejar. Uno puede ir manejando 100 km por hora la carretera y tienes que subir esto, bajar esto, mucho más rápido, mucho más apropiado para un tema de conducción. Y aquí en esta parte podemos encontrar lo que son dos entradas de USB. Acá donde se ponía en ese entonces, Mazda ofrecía, si tú querías el sistema de navegación, el chip. Tenías que pagarlo aparte, eran como 400 mil pesos en ese entonces. Gracias a Dios, alguien inventó lo que es el iPhone, el Apple Car y el Android Auto, cosa que no necesitamos comprar eso y las versiones más modernas incorporan ese sistema. A diferencia de este que no lo tiene. La verdad es que está bastante bien. Acá el interior, simple, básico, con todo lo que una persona podría esperar, sin esperar grandes lujos, pero cuenta con aire acondicionado, no tiene climatizador, pero sí es un vehículo que tiene un equipamiento correcto. Vamos a ver ahora qué tal nos va en la prueba de conducción. Entonces, ahora sí, comenzamos con la prueba de conducción. Y debo decir que estoy gratamente sorprendido por el vehículo. La verdad que se siente súper bien. Tiene muy, muy, muy pocos, casi nada, chillidos, crujidos o ruidos que son un tanto molestos con el paso del tiempo, pero en este caso, nada. El vehículo está, se siente impecable. Es más, una de las cosas que más me ha gustado hasta ahora del vehículo es que realmente su insonorización con respecto a la versión anterior mejoró considerablemente. Se siente poco y nada el ruido exterior. Claramente no puede ser completamente nulo porque por un tema de seguridad uno debe escuchar lo que está pasando en el entorno. Su suspensión es un tanto, un poquito dura, pero se siente firme, no como un auto deportivo ni de carrera, pero se siente bien, se siente agradable. Un poco saltarina en las plazas traseras, pero me imagino con cinco personas todo eso y con la carga máxima de la maleta, yo creo que se compensa de alguna otra forma. La dirección del vehículo es electrónicamente asistida, tal cual como debería funcionar a velocidades bajas, se vuelve un tanto más blanda y en velocidad más alta, sobre 100 km por hora, se vuelve bastante más dura porque te da una sensación de más control del vehículo. Muy perceptiva, o sea, todo lo que voy pasando yo en el camino, piedra o irregularidades, se sienten acá en el volante, pero me da una sensación de que tengo el control absoluto. El vehículo de verdad, a rangos generales, desde el interior se siente, pero compacto, se siente que está apretadito, bien ensamblado. Miren, acabo de pasar por uno en lo motor y no crujeó absolutamente nada. En los consumos, hasta el momento, en ciudad, este vehículo, de acuerdo a lo que hemos estado conduciendo, está dando alrededor de unos 14 en ciudad, unos 16, 17 km mixtos y en carretera, manejándola a 190 km por hora, alrededor de unos 21, 20 km por litro. Súper bien, súper bien, considerando que esto es un auto familiar. Hablando ahora del equipamiento de seguridad que tiene este Mazda 2 Sedan, año 2018, encontramos seis airbag, dos frontales, dos de cortina y dos aquí laterales para el copiloto y para el piloto. Además, tiene control de estabilidad, control de tracción, asistente de partida en pendiente, lo cual es muy útil. Frenos ABS con EBD. Es más, ahora vamos a hacer una prueba de frenado de emergencia a 70 km por hora. Veamos cómo lo va. Sí, está bien. ¿Se acuerdan lo que les había dicho antes? Se siente que sí funciona muy, muy bien sus frenos. Bueno, aquí ustedes ya lo pudieron ver. De hecho, se me ha corrigido hasta la cámara. Así que, súper bien. Nota 7. Entonces, ¿cuál es mi directo final? ¿Deberías evitarlo? ¿Deberías considerarlo? ¿O simplemente ir y comprarlo? Bueno, yo te recomiendo que definitivamente, si cumple tu presupuesto y quieres un vehículo que te dure mucho tiempo, deberías ir y comprarlo. Porque la verdad que no vas a encontrar otro vehículo que tenga esta calidad versus precios, con todo el equipamiento de seguridad que tiene, las prestaciones, su economía y en sin fin, un montón de cualidades positivas que la verdad hacen que este pueda ser tu real alternativa de compra. Espero que te haya gustado este video. Si fue así, por favor, dame un like. Recuerda que eso nos ayuda muchísimo. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!